Hoy en día hay suficiente comida para alimentar a la población a nivel mundial. De hecho, se produce para 12.000 millones de personas en el mundo y en el planeta hay 7.000 millones de personas. Por lo tanto, hay comida suficiente. Lo que nos encontramos es frente a un problema de acceso. Nos quieren hacer creer que las causas y las políticas que nos han condicionado esta crisis serán las soluciones. Las explosiones sociales ya se están produciendo. Los pueblos no resisten más. El alimento, que debería de ser un bien accesible a todo el mundo, se ha privatizado. Porque es un modelo de agricultura y alimentación pensada para beneficiar a unos pocos. Que antepone los intereses privados particulares de unas determinadas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y al respecto al medio ambiente. Bueno, creci... es da bakarraquik helikadura. Esa es da, 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 da netariko, creci bat, baina capitala es da urrenuntzio egiten, bere sistema hori mantentzi eri. Viene al campo a ver amor. Como Ricardo quería vivir en el campo y quería dedicarse al trabajo del campo, pues yo me vine con él. A raíz de dedicarme a lo que es trabajar en el campo, vivir aquí, trabajar aquí, cuando me he dado cuenta de lo que es vivir en el campo. Yo creo que he crecido mucho como persona. Me ha ayudado a entenderme a mí personalmente. Yo creo que es muchas veces la cuestión de que de repente te encuentras como muy en silencio, te encuentras solo, sin igual actividades y te encuentras contigo mismo. Y me dices, ostras, me quiero ir de aquí, por favor. Y yo creo que eso te hace conocerte más, saber cómo funcionas y medirte más tus fuerzas. Igual ver más tus recursos, tus valores. Yo creo que sí. Tus cosas también frágiles, tu fragilidad. Sí, que se te pasa por la cabeza. Dices, estaremos educando a nuestra hija de manera muy diferente al resto de la gente. Dentro de todo ese saber, en el caso del campo, hay detrás una cultura. Yo sí sé hacer un tipo de queso, que es un tipo de queso que es de esta tierra y de esta zona, yo creo que se lo debo de enseñar. Y que eso debe de traspasar el tiempo. Tiene que ir más allá de cuando yo falte. Creo que mi hija, si yo se lo explico, sería muy bueno que lo guardase y lo supiese. Aunque no lo hiciese, ha estado conmigo en la quesería. Mientras yo hacía queso, ha estado en una trona grande y entonces ahí mirándome lo que hacía y yo con ella. Yo creo que se desarrolla el amor por eso, por los animales, por las plantas y todas esas cosas. A mí me parece que parece una cosa un poco chochola, pero me parece importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, aquí, me crié aquí. Después me fui a estudiar para Costa Rica. De ahí ya pasé a la zona de Vallarta a estudiar también y de ahí ya vine para acá. Déjame explicarte desde atrás. Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella trabajaba en el campo. Bueno, ella crió a mi mamá trabajando en el campo. Bueno, ella se murió siendo obrera. Mi mamá nos crió a nosotros trabajando en el campo. Y ahora yo no sé si me vaya a morir trabajando en el campo también. Esas son tradiciones de atrás. A veces mi abuela no cuidaba, pero a veces mi mamá no llevaba. Y yo veía como ellas decían, esto es así como se siembra esto. Bueno, yo aprendí, yo desde chiquitica se sembró una mamá de plátano. Ella no llevaba. Y yo viéndolo trabajar también le fui cogiendo amor al campo. Ahora cuando me acuerdo a dormir de noche. a 10 horas de la noche, y me levanto temprano. Yo soy una de las que me levanto ya a las 5 horas de la mañana y ya estoy haciendo algo en el fogón. Un desayuno, colando un café, y después para irme a trabajar. A mí me gusta ser lo que soy, campesina, trabajadora, me gusta el campo, me gusta la ciudad para pasear, no sé si algún día podrá vivir en ella, descansar un poco, tú entiendes, pero me gusta esto. Nosotros solemos decir que hace 5 años tuvimos dos partos. El parto de nuestro hijo, un sueño, y luego pues esta, nuestra forma de vivir, nuestra nueva forma de vivir. Yo me acuerdo que cuando lo decidimos la gente nos decía, uff, pero eso es mucho trabajo, es todo el día trabajando. Y pues sí, pero si lo haces con ganas y a gusto, pues es que realmente las horas no cuentan, la cantidad, pero la calidad es realmente. Yo he estado trabajando 8 horas durante mucho tiempo en una empresa donde realmente no era un trabajo que me alimentaba y aquello sí que me pesaba más. Nosotros tuvimos la gran suerte de que heredamos esta tierra de los abuelos y eso ha sido muy importante en la decisión porque yo de verdad admiro a gente que aún teniendo tierra lo lucha porque el acceso a la tierra está muy difícil, pues se especula con ella, se especula con todo, ¿no? Reparto una caja de panes a otros va a ser guitarras que no tienen horno, que no hacen pan, pero bueno, pues sus clientes les han pedido y meten mi pan en sus cestas. Entonces ahora a las 12 quedo con ellos, les paso el pedido de pan que me han hecho y luego normalmente suelo ir seguido de allí a recoger a Mecha, a mi hijo, a la escuela porque sale a las 12 y me iban. Nos gustó la idea, vimos que era posible y que era una forma también de aportar, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros, no? Para construir un mundo mejor, ¿no? Pues trabajar la tierra, cuidarla y ofrecer alimentos sanos a la gente y poder vivir de ello y es que es una maravilla. Tanto en la maternidad como siendo Baserritara he tenido esa conexión, ¿no? De volverme a reconectar con lo realmente esencial, con lo que somos, con la vida. Mi abuela me enseñaba mucho también y me educaba y me decía que esto era bueno sembrarlo y que siempre, que siempre un granito de maíz recoge su mazorquita, que te sirve para algo y así siempre, y mi papá igual. Vine para La Habana, fue donde me casé ya con el papá de mis hijos. Que casado no, me ajunté, me uní a él y ya, tuve mis dos hijos y aquí ya siempre ama de casa. Y ya no quería seguir más aquí en la casa, se me dio esa oportunidad y me hablaron y yo dije, bueno, vamos entonces y empecé a trabajar ahí porque de verdad necesitaba trabajar. Yo empecé aquí sembrando, en la casa de postura, sembrando en la bandejita la semillita. Ahí estuve como cinco años, cinco años largos. Y al frente de esto llevo poco tiempo, llevo como seis meses. Aquí cualquiera que tiene un pedacito en su casa trata de organizarlo y sembrar hasta tomates. Porque aquí vienen pequeños agricultores que me dicen Lula, lo que tengo es un pedacito, resuélveme aunque sean 20 maticas y así yo siembro para todas esas personas. Es otra cosa. Uno siente otro aire, que no es la misma costumbre diariamente de la casa, aunque en la casa se trabaja diariamente, pero ¿qué? No es lo mismo. Se trabaja menos cuando estás en la calle trabajando. A veces uno limpiaba la casa y venían y adentro. Mira, que le acabé de limpiar, que sé yo, que sé cuándo. Mira, esto no se valoraba. Ahora sí lo valoran. Porque se ven que hay obligación de hacerlo. Y ya no estoy yo al frente. Yo por lo menos no sé. Nunca tengo... A veces mi esposa me dice Mija, pero acuéstate un ratito y no me paro. Por ver las cosas mejor. Y pienso que los demás sean iguales. Luchando y luchando para... por tener un futuro mejor. Y ya no me quedo. Y aquí vivían en el caserío mi madre, dos tíos solteros y mi padre. Pero bueno, como eran muy mayores, coincidió que ellos eran muy mayores y nos pidieron que por favor a ver si queríamos venir a trabajar aquí al caserío. Si no veníamos lo iban a arrendar o a vender, lo iban a quitar porque no podían trabajarlo ya. Yo pues no sabía mucha cosa porque nunca tuve necesidad de ir a la cuadra ni a vacas ni a nada porque tenía tres hombres en casa, mis tíos y mi padre. Y nunca tuve necesidad en mi juventud de hacer nada con las vacas. Algún día voy a ayudarles a algo, pero nada. Y ahí empezamos poco a poco porque cuando aquello nos dejaron, no sé si eran siete vacas, cuatro o cinco novillitas y muy poco. Mi marido fue el que me animó y bueno, y claro, y también pues dónde iban mis padres, mis hermanas estaban también fuera. Yo era la pequeña y vamos, pensaba y pensaba y lo pensaban ellos que iban a estar conmigo, claro. Me animó mi marido, pero yo de mi grado yo no vengo, yo no, no era lo mío las vacas, no las vacas y mi madre no quería dejar solo a mis tíos. Y bueno, pues estuvo con ellos cuidándolos siempre, bueno, luego me tocó a mí con uno de ellos. Ella tiró con los hijos, con mis tíos, sí le tocó la hierba, sí, trabajó en el campo también, ordeñaban las vacas a mano. Le tocó de todo, a mi madre ha trabajado mucho, sí. Mi vida ha cambiado total, porque hoy tengo que hacer en casa, abajo, en todos los sitios. Que yo, por ejemplo, estoy en la cuadra con ellos a las nueve y media, o el nueve, nueve y media que terminamos, y ellos han terminado la faena, y yo tengo que subir a casa y tengo que seguir con mi faena. O sea, yo me considero que trabajo más que ellos, desde luego. Ellos que tengan trabajos más duros, pues más forzosos que los míos, estoy de acuerdo, pero menos tiempo que yo, sí. Y aquí, si ahora vamos a ver la televisión, pues la vemos todos juntos. Que ahora vamos de fiesta, pues vamos todos juntos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser las esclavas nosotras, no? Ya llevo como de 15 a 20 años trabajando aquí. Que allá trabajé con mi papá mucho, cuando era joven, que a mis 15 me lo pasé recogiendo café. Y yo le ayudaba mucho a mi papá allá en el pozón de Canabacuá. Cuando vivíamos en la sierra, él tenía una buena finca y cosechaba mucho café, viandas, como el plátano, malanga. Y yo le ayudaba en todo eso, en todo eso, en todo eso trabajo. Empecé a trabajar lo que fue en la vaquería. Trabajé con vacas. Y después que trabajé un tiempo con vacas, me dio a por irme con los búfalos. Y entonces cogí, me fui con los búfalos y ahí estoy trabajando con los búfalos. Yo los animales para mí son niños chiquitos. Por lo menos los búfalos, que es con los que estoy trabajando ahora. Para mí me da una lástima verlos enfermos. Y que yo no pueda, como si yo le preguntara qué le pasa y no me pueden decir. Le topo, ver, cuando ellos se mueven, donde uno le topa, pienso que es que hay donde le duele. Le paso la mano y los trato con mucho cariño. Dale, dale. Mira, Dominga. Dale. Bueno, aquí el trabajo de la mujer, ahora es que está saliendo mucho. Ahora es que está saliendo mucho y todas las que faltan por salir. Porque aquí ese trabajo no se veía. Uno podía reventarse, hacer cualquier trabajo brutal como fuera, que ese trabajo no se veía. Se veía porque era obrera. Pero de ahí a fuera ya. Pero ya ahora sí se está trabajando con eso y hay muchos que están trabajando para que se reconozca el trabajo de la mujer. Yo tuve veintitantos años trabajando y a mí nadie me lo tomaba en cuenta. Ahora es que la gente me traen así. Pero yo en los años atrás, a mí no me... Y yo lo mismo ordeñaba que cualquier trabajo yo tenía que hacer, yo lo hacía. Y no me lo reconocían y ahora es que me lo están reconociendo. Así bruta como ha sido, pero me han premiado. Por el trabajo mío me han premiado. Bueno, eso para mí es un orgullo muy grande. Y fíjate que incluso cuando a mí me dan los premios eso, a veces hasta me enfermo porque me da tanta alegría y hasta me enfermo de la emoción que me da en ver un premio así tan importante para mí. Esta otra es Chechu cuando era chaval, pues yo qué sé, 14 o 15 años o así, se ha dado hierro, por ahí detrás se ve a su hermano. Siempre es que está, siempre estaba hablando de los animales, de la vaca, de que va a segar, de que la leche, de que el burro, siempre estaba hablando de los animales. Y luego ya cuando empezamos a estar juntos, bueno, a empezar a andar y así, es que él siempre decía que le gustaría. Y bueno, yo, a pesar de ser un pueblo pequeño, mis abuelos así también tenían caserío, pero no se me ha imaginado pasar por la cabeza nunca que acabaría aquí. Y bueno, empezamos con unas pocas cabras, que era lo único que tenía más acceso, unas poquitas cabras y como el primer año cuando empezamos con el ganado él trabajaba en una fábrica, porque claro, tampoco teníamos dinero para empezar a instalarnos y pues las atendía yo y así, bueno, iba con bastante miedo porque tenía que meterme por el monte y yo sola y me daba cosas, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui cogiendo confianza, aunque él no me la daba, porque no sé si se debería dar cuenta que yo no controlaba el tema. Y cuando pusimos las primeras vacas, pues casi yo era la, tráeme esto, llévame aquello, no me dejaba hacer mucho, pero se puse enfermo, se me ha ingresado bastante tiempo y me tocó a mí hacer todo. Y ahí me curé de espanto, o sea, no me quedo más remedio y espabilé, espabilé. Y la historia ha sido que nosotros, desde el momento que empezaron a edificar aquí todo alrededor nuestro, vimos que era inviable mantener una explotación de ovejas. Y entonces pensamos, aproveché de esta oportunidad que era una prejubilación, que es una manera de ayudar, sobre todo a la gente joven para que se instale, nosotros tenemos que ceder las tierras y un compromiso mínimo de 10 años y a cambio de eso, pues tienes un sueldo pequeño. Esa posibilidad de dejarle a otra gente joven que se quiere instalar o que quieren ampliar sus instalaciones, sabíamos de Surini y de Andoni que tenían una pequeña explotación de cabras y que, bueno, pues les podía interesar y comentamos y que era una buena oportunidad. Y entonces, pues bueno, empezamos con los trámites de papeles y bueno, salió y así, así estamos. Y ahora, bueno, pues ya están ellos ahí trabajando. Todavía no me, no me, no sé, no he interiorizado bien esta nueva situación, espero reorganizarme mejor para aprovechar al máximo el tiempo, pero no me sobra el tiempo, no sé cómo me las arreglo. La persona que trabaja, no, yo soy una persona que no me canso nunca. El estudiaba veterinaria y antes de terminar fue cuando lo mandaron para Canadá y entonces ya así después nos fuimos con la familia completa. Él compró vaca, toro, caballos de raza, puercos, se compraban puercos de raza, todo era animales de raza para mejorar la raza que había aquí. Volvimos para acá, que entonces vino del viceministro de Lino Carrero, que era el ministro de la agricultura en ese momento. Compramos una pareja por allá por Campo Florito y empezamos con dos aulas, pero bueno, ya tenemos ahí bastante. Y después que mi esposo falleció, bueno, ya me quedé yo frente a la cría de conejos. Los conejos para mí son algo importante porque realmente yo sin los conejos, digo que no sé, porque es que lo primero que hago es ir para los conejos. Todos los días tempranitos siempre entro al conejado a ver si alguna parió, si se salió algún conejito o cualquier cosa. Sí, a mí con los animales me encanta. Bueno, soy oriunda del campo, como dicen, ¿no? Que si fuera a vanera a lo mejor no... Y en mi casa siempre había animales. Pues vivía en el Musquis, me tragaba todos los días un montón de caravana. O un montón de atascos y nada, ir a la empresa, obedecer los renés y nada. Y luego ir de cena a los fines de semana, o sea, lo que hace la gente normal. Pero bueno, todo fue a raíz de decir, necesito un cambio en mi vida, la cabeza ya me ha hecho clac. Bueno, pues se quedaron un poco petrificados cuando llegué y dije, hemos cogido dos hectáreas en Baztán. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Os habéis vuelto locos? Y mi madre, así, llorando, pero eso está muy lejos. Lejos de dónde? Está cerca de Irún, tiene sendallas, depende de cómo lo mires. Bueno, sí, lejos, un poco lejos. ¿No puede haber sido aquí mismo? Bueno, eso sí, ya decir que me voy al campo. Pero si no tienes ni idea, si no has plantado nunca una lechuga. Digo, no importa, todo se aprende. Me voy a afiliar al Sindicato Agrario N y he decidido que con ellos voy a aprender las cosas del campo. Vale, vale. Bueno, yo me apunto a un curso, me apunto a un curso de plantas medicinales, y de repente en casa empiezo a ver vinagre de romero, vinagre de tomillo, para aderezar las ensaladas, y dice, uy, esta se está volviendo un poco fallada. Me apunto a un curso de huerta y digo, chus, lo tengo clarísimo, hay que hacer huerta. ¿Cómo? No, no, que es más importante vallar, que no... Sí, sí, lo que tú quieras, pero hay que hacer huerta porque hay que comer de la huerta. Ya lo he entendido. Tengo tierra, pues si la cultivo, comemos de ahí. Es cerrar tu propio círculo. Tengo tierra, tengo huerta, por lo menos para autoconsumo. Y ahí, ya que tenemos huerta y ya tenemos frutales, pues ahora cuatro gallinicas. Empecé con cuatro gallinicas y ya está todo el gallino y lo lleno. Bueno, adiós, vamos. Adiós. Adiós. Me levanto, estoy encantada de la vida. Bueno, en Euskaltegui me tienen así. Siempre estás así, siempre estás contenta. O sea, digo, bueno, y digo, hombre, el campo es duro y el invierno hace frío, hay muchas nevadas, pero se soporta, sobre todo porque lo he elegido yo. ¿Qué es que el breasts es un poema en el país? ¿Qué es el breasts es un poema de inversión en el país? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Que los consumidores y consumidoras sepamos que consumimos y que, por ello, que las personas que consumen, Por lo tanto, hay una democratización real de estos sistemas agrícolas y alimentarios. Mantengo que es muy importante lo que se hace desde los medios alternativos, desde los movimientos sociales, porque muchas veces desde la periferia se va generando una masa crítica que hace que el centro tenga que también apropiarse de estos temas. La soberanía alimentaria, por un lado, lo que plantea es una democratización del sistema agrícola y alimentario. Lo que reclama es que los bienes de producción, la tierra, el agua, las semillas, estén manos del campesinado y que no sea privatizado, como pasa hoy en día. La soberanía alimentaria es un elemento que no siempre tenemos en cuenta. Porque cuando hay una voluntad política de los gobiernos para desarrollar programas y desarrollo, usted ve que hay soluciones sobre el asunto. La soberanía alimentaria tiene una perspectiva internacionalista y solidaria. Y la soberanía alimentaria no implica un retorno romántico al pasado, sino que implica democratizar este sistema de producción. La soberanía alimentaria no implica un retorno romántico al sistema agrícola, pero cuando las transnacionales, que lo que tienen es el interés de adquirir ganancias y más ganancias, y no de buscarle solución al problema de la alimentación del pueblo, ahí está la contradicción. Recuperar antiguos saberes vinculando con las nuevas técnicas, pero al servicio de las personas. La soberanía alimentaria no implica un retorno romántico al sistema de la alimentación, pero al servicio de las personas que no son los gobiernos. La Vía Campesina es el movimiento internacional de referencia, integrado por campesinos y campesinas de todo el globo, de África, América Latina, Norteamérica, Europa, que reivindican la soberanía alimentaria. Esta capacidad de decidir de las comunidades, de los pueblos, en lo que respecta a nuestra alimentación. Cada pueblo debe desarrollarse en el marco de las tradiciones. La soberanía alimentaria es que hay que dejar que las personas puedan conservar semillas, producir sus propias semillas en esos lugares, plantar sus propias semillas. No sé, compras una semilla y como esa semilla no puede germinar, porque está tratada, y teóricamente es para que no tengas plagas y para que no se queme, pero bueno, luego encima al final se quedan estériles, luego al año que viene no puedes volver a tener tú, y luego encima esa semilla no tiene esas plagas, pero tiene otras cosas, que al final es como un círculo vicioso. Es fundamental frente a esta lógica usurpadora del capitalismo, anteponer otra lógica, la lógica de los bienes comunes, la lógica de las necesidades colectivas, la lógica de la solidaridad, la lógica de la colaboración. Que cuando quieran un pedacito de tierra que luchen, para que puedan tener su... donde poder sembrar sus cositas. Edificios, autopistas, entonces no se está pensando en que hay que dejar tierra para producir alimentos. Yo creo que, por ejemplo, todos los campesinos tengan su tierra donde puedan sembrar, que guarden sus semillitas para sembrarlas ellos. Hay un creciente pérdida del saber campesino, ya no solo a través de las semillas, sino también en lo que respecta a los procesos de producción, porque de hecho el modelo de agricultura industrial presciende del campesinado y del saber campesino, y lo deja todo a la técnica. El campesino aprende por lo que ve, si el campesino no ve, él no entiende bien, él tiene que aprender viendo lo que se hace, y yo creo que esa es una tarea que nosotros hemos logrado hacer, ya decimos, de campesino a campesino. Sabías hacer muchas cosas, sabías hacer lo mismo chacolí, que poner huerta, que criar cerdos, que vaca, que todo el mundo tenía ahí. Y al final esos son conocimientos, y ligados a la cultura. Y aquí sí que hay una lucha importante contra el tiempo, porque en la medida en que las personas mayores desaparecen, con ellas también desaparecen una serie de variedades que se han ido perdiendo a lo largo de los años. Después empezó a propiciar un poco que la gente pusiese una cosa solo y a lo bestia, mucho de no sé qué. Entonces, claro, tú puedes averiguar mucho de una cosa, pero es que de la otra no tienes ni idea. Y eso también son cosas que se están perdiendo. Se sabe la pena que se está perdiendo. Entonces, el tema de la formación es primordial para la gente que está interesada, que no pierda. Y también me ha pasado, por ejemplo, en alguna feria, una chica joven me dijo, ¿tienes algo que tenga verbena? Porque es que la verbena es buenísima. Y digo, sí, 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 tengo aquí una pomada. Eso, eso, eso. O sea, que todavía se acorraba de su madre, de su abuela, de las famosas tortillas de verbena para sinusitis. Y en este papel de mantener el saber campesino, pues juegan un rol central las mujeres. Mujeres que a medida han sido invisibilizadas, mujeres que a medida han sido relegadas a la esfera interna del cuidado de la familia, del cuidado del hogar. Egon da, mal línea oso marcatu bat, bat danok, juteko, olako asaliratara, erosten, comercio txikixe dezagertu, eta bar. Baina, nik usteot, gentie, bai eskandaluegaikik, bai informazioie, jazoten dan enien, edo kontrastetako dosune enien, ba, gentie, jo, ba, konturetzen da. Y yo creo que no se trata de que tengamos los consumidores que consumir los que nos vendan obligatoriamente, no tenemos derecho a consumir lo que queremos. Hay una apuesta ahora en el sindicato que se llama NECASARE, que es la relación entre los grupos de consumo responsable y los consumidores, que es una relación directa. Es decir, ellos a través de unas testas que pueden ser mensuales, quincenales, recogen de la zona una serie de productos de su zona y nosotros, los productores, se los suministramos. Hacer el esfuerzo de, bueno, me salgo de eso, que es lo más fácil, porque las grandes superficies, pues las tenemos ahí todo a mano, están hasta las 10 de la noche y tal, ¿no? Y me viene genial, o sea, yo reconozco que eso es muy cómodo. Salirse, volver a relacionarte con buscar productores, empezar una relación, y eso es militancia, y es un acto político. Que el pollo más grande y más gorjo es el que hay que comprar, o que un plátano o una manzana que no tenga ni una manchita es la mejor, buscando una perfección que ni siquiera hay en la propia naturaleza, y realmente lo que se está vendiendo no sabemos bien ni lo que es. Pues porque casi, casi, casi podríamos decir que es política. O sea, tú cuando estás comiendo una manzana de Chile, estás aceptando la globalización, estás aceptando a todo el mundo que te han impuesto. Más allá de un cambio en los hábitos de consumo y esta toma de conciencia, son necesarios cambios políticos, que serán posibles a partir de la organización colectiva en el ámbito del consumo, con grupos y cooperativas de consumo, pero también a través de la movilización de masas, de crear alianzas entre distintos movimientos sociales, de consumidores, de campesinos, ecologistas, feministas... Yo veo jovencitos, que son jovencitos, que tienen su finquita, que ya, no, que ya tengan un convenio de conejo, de macho, bueno, de chivo. Pero bueno, sobre todo hay mucha gente ilusionada, gente que son de las ciudades o de otros ámbitos y que están muy ilusionados. Que se incorpore gente joven, importantísimo, que se incorpore gente joven y mujeres, importantísimo. Reivindicar la capacidad de decidir sobre nuestra alimentación no atañe solo al campesinado, si con eso implica a todos, porque todas y todos comemos cada día. Apostar por el modelo de soberanía alimentaria yo creo que tiene que ser algo colectivo, lo que pasa es que tenemos que estar uno y uno y uno y uno para que seamos todos. Ahora más que nunca estemos en contacto con todas las zonas rurales del mundo, los campesinos del mundo. Hay países que nos dan la mano, pero nosotros le damos a otro. Y ayudamos a otro también, como nos ayudan a nosotros. Que la lucha tiene que ser conjunta y con los mismos objetivos. Uno solo no cambias nada. Necesitas muchos productores que estén en ese eje, en esa clavija, en ese chip, y contar y llegar a los consumidores, que eso es lo difícil. Lo que es muy importante es plantear de qué hay alternativas y que el mundo se puede cambiar. Que no tenemos recetas mágicas, que no tenemos una hoja de ruta, pero que hay alternativas. Alternativas que se van construyendo desde lo local en distintos ámbitos. CARA La soberanía elementaria en ella tiene un papel preponderante en la participación de las mujeres. Argi da eredue hori, ganera, dala gisonak diseinatutakue gisonantzako. Eredue horrek jarragetzen dago emakumiek invisibilizatzen, eta emakumien lana ez reconozitzen. Creo que a veces el llamado enfoque de género es algo que se pega, que se pone por un proyecto, o porque hay una colaboración, etc. O por una voluntad individual. Sin embargo, para mí, en este momento, no puede hablarse de ningún movimiento que trate de liberar algún aspecto de la sociedad, que trate de cambiarlo, que trate de reestructurarlo, sino incorpora al feminismo como una vía, no solo de mirar la realidad, sino de transformarla. Si uno vea el feminismo no solo como una filosofía, sino como una práctica política. Porque si lo que planteamos es democratizar las políticas agrícolas y alimentarias, si lo que planteamos es el acceso a los bienes de producción de los alimentos, si las mujeres no tienen acceso a la hora de decidir en relación con lo que comemos, si las mujeres no tienen acceso a la tierra, al agua, a las semillas, ¿qué soberanía alimentaria vamos a conseguir ninguna? Por lo tanto, la perspectiva feminista es clave para conseguir la soberanía alimentaria. Y sin la misma, la soberanía alimentaria nunca será completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!